Notimex, en México, 74% de las personas infieles inventará que saldrá tarde del trabajo este 14 de febrero, para festejar con su amante, así lo aseguró el sitio web Ashley Madison. En un comunicado, el portal de citas para casados destacó que 77% de las personas que engaña a su pareja no se quita el anillo de matrimonio cuando está con su amante, ya que cuando buscan una relación extramarital, en la mayoría de los casos no lo hacen con el fin de reemplazar o dejar su matrimonio. Declaró que para no ser descubiertos 34% toma algún servicio de transporte privado, 22% llega a su cita en taxi y el 71% no lleva su propio coche. El director de comunicaciones de Ashley Madison para el mercado hispano, Víctor Hermosillo, señaló que, San Valentín es una fecha esperada por los infieles puedes celebrar el amor y también dejar libre el lado seductor, siendo creativo con tu afer, sin poner en riesgo tu matrimonio, y agregó que si de celebrar en privado se... Trata, la temperatura sube con el 43% de los infieles que ven directamente a su amante en un hotel, el 77% no se quita el anillo de matrimonio cuando ve a su pareja extramarital y para no generar sospechas el 43% con ciertas citas por la noche. En este sentido, subrayó que los mexicanos al ser, de tierra caliente y con carácter, se vuelven los perfectos amantes y para ello basta con ver los datos arrojados en el estudio, ciudades infieles de la firma que destacan a Zapopan, Guadalajara, Puebla, Ecatepeche y la Ciudad de México en los primeros lugares. Respecto a como celebran el Día del Amor y la Amistad, el 61% afirmó que regalan a su cónyuge una cena romántica y para poner las cosas un poco más interesantes, el 49% de los infieles mexicanos regalará alencería o juguetes sexuales a su amante. De acuerdo con la investigación, los infieles mexicanos gastarán entre 500 y 1000 pesos en salir con la otra NL.